Observamos las victorias de Fénix y de Rampla. Es momento de repasar qué fue lo que sucedió esta noche aquí en el Campeón del Siglo con el empate entre Peñarol y Racing. Y para empezar, un gol tempranero de arranque. Estudiano la busca pero no la consigue. Guzmán Pereira gana y mete un gran pase. Una formidable carrera de Acevedo que hoy apareció como titular, una pausa después que se saca encima al arquero y una definición correcta con los dos hombres que trataban de cruzarse en el camino. Y esto presagiaba al menos un partido o un inicio de encuentro tranquilo para Peñarol porque viene con un gol desde el vestuario porque Acevedo era la apuesta de Diego López para hoy ante la ausencia de Gabriel Fernández y es precisamente el número 30 el que llega, el que deja por el camino Martín Rodríguez y el que termina definiendo de esa manera. Cuando Tejeran la primera respuesta que da dice 12, 13, 14 minutos flojos y son, porque te cuesta estar, te cuesta llegar. Sin embargo se recompone Racing que no genera mucho en el primer tiempo pero que sí dominó tanto. La polémica de la noche, hay penal de Fabián Estudianov. Se tira a barrer la pelota. ¿Pega en el brazo? Sí, por supuesto que pega en el brazo. ¿Ahora es penal? No, lamentariamente no. Producto de que da en el brazo en una jugada dividida en la que los dos participan y él no puede cortarse el brazo, no puede sacar el brazo del lugar. Miren la soledad con la que llega a cabecear Araujo. De esa manera marcaba el tanto Racing. En el inicio del complemento así salía el equipo de Juan Tejera a encarar el segundo tiempo. El indade marcó al revés en el inicio de la jugada. Y le gana el autor del gol, vean cómo se cruza por delante de Hernández que cuando reacciona ya lo tiene adelante. El cabezazo es muy bueno. Hoy a Peñarol le faltaron Giovanni González y Busquets, ambos afectados a distintas selecciones nacionales. Y apenas 3, 4 minutos más tarde, esto. Nicolás Sosa que remata cruzado en esa pelota que se termina colando en el arco de Kevin Dawson. A muchos se le vino a la memoria aquella definición notable frente a Nacional. Y bueno, esta vez hace la diagonal, le sale más sencilla, pero va eligiendo el palo. Miren, Arismendi genera. Presten atención a los movimientos, no de pierna, en la cara. Ahí, la mirada. Va primero a la pelota, después a su marcador. Hay un momento que levanta la vista. Ahí, para pegarle, y le pega muy bien al arco. Colocando el 2 a 1 que transformó el partido en un calvario para Peñarol. Ensayaba variante Diego López. Lo colocaba, por ejemplo, a Gastón Rodríguez. Había ingresado su hermano, había ingresado Maximiliano. Esta es clara, pero en definitiva termina siendo desviada y al córner esa pelota tras el remate del número 9. Peñarol desesperado, malhumorado, con ganas, intentando, buscando, hasta que al final, prácticamente la última, desborde cabezazudo. Minuto 92 de partido, Gastón Rodríguez logra el empate de Peñarol. Así se dividieron las cosas en el campeón del siglo. Será hasta mañana, se viene la Copa Nacional de Selecciones de Ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!